3, 2, 1... ¡Here we go! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Evolución TP. En este capítulo, en esta edición, vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver mucho con la innovación. Y voy a partir con una nueva pregunta. ¿Sabías que en INACAP estudiantes y docentes trabajaron en un proyecto que reemplaza cerca de 2 millones de envoltorios plásticos por uno 100% sustentable? Invitados en el día de hoy, agradecidos por su tiempo también y participar en Evolución TP, está nuestra estudiante, Polet Madrid, quien participó también del proyecto. ¿Cómo estás, Polet? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, muchas gracias. Como siempre, acompañada de la estudiante, hay un docente está el profesor Mauricio Lizama, líder del proyecto también en el caso de INACAP. Y nos acompaña nuestra vicerrectora de Vinculación con el Medio de Innovación, María José Castro. Gracias por venir, María José, también. Muchas gracias, Cristian. Y nos acompaña la empresa, porque acá está muy vinculada también la industria en todo lo que hacemos en INACAP. Oscar Godoy, Product Manager y líder del proyecto de Legrand. ¿Cómo estás, Oscar? Muy bien, muchas gracias, Cristian. Si pudiéramos sintetizar, y brevemente, para entrar en contexto, el logro desarrollado por Legrand en INACAP, que se va a traducir en un packaging 100% sustentable. ¿Qué significa para ustedes? Para nosotros, la verdad, estamos muy contentos, muy satisfechos con el logro que obtuvimos. Sabemos que no fue fácil en todo este proceso, pero estamos muy contentos con el resultado. Bueno, Legrand es una gigante, es una empresa francesa, con presencia en más de 180 países, además, 32.000 trabajadores. Me metí en la página web para sacar este antecedente, Oscar. Así que vamos a hablar de todo este logro tan importante y cómo impacta la educación técnica en los alumnos y también en la vinculación, repito, con la empresa a través de la innovación. Pero en todos nuestros capítulos, nosotros también abrimos las puertas a la descentralización, porque somos 30 sedes a nivel nacional en INACAP y les presentamos la siguiente cápsula de INACAP Estil. Con un conversatorio sobre el rol de la logística y su importancia para el sector productivo, la sede Apoquindo realizó el lanzamiento de una versión actualizada de los programas de esta especialidad. La actividad que se desarrolló en el aula magna de la sede exploró cómo esta área está transformando sectores claves como el retail y el comercio electrónico. Por decimosexta vez, se desarrolló el evento gastronómico A Fuego Lento, una iniciativa que busca posicionar a la ciudad de Osorno como uno de los centros turísticos del sur del país. La festividad incluyó actividades como cata de vinos, cocina en vivo y la competencia para elegir al mejor sándwich de la ciudad. La exhibición culinaria fue organizada por INACAP, el municipio local y el centro de negocios Cercotec. Los estudiantes de segundo y cuarto semestre de técnico en mantenimiento industrial de sede Punta Arenas realizaron una visita a la embarcación Betanzos de la empresa DAP Mares. El objetivo fue acercar a los futuros técnicos a la realidad práctica del mantenimiento, a bordo de una embarcación capaz de navegar por los mares más gélidos del territorio antártico, facilitando la investigación científica, el apoyo logístico y la protección del medioambiente. La vinculación entre INACAP y los establecimientos de educación media TP fue el tema central del conversatorio Hablemos de Alternancia, organizado en conjunto con Fundación Nocedal, Grupo Educar y Sede Puente Alto. El objetivo de la actividad, donde participó Sandro Solari, presidente de CAUCE, buscó relevar este modelo educativo que influye de manera positiva en los estudiantes de enseñanza media. Hay parte de las noticias que están ocurriendo a nivel nacional en nuestro país, en todas nuestras sedes a lo largo y ancho de Chile. Y ahora entramos a tierra derecha en nuestra conversación porque yo les decía, vamos a impactar no solamente desde un trabajo colaborativo, sino que también en parte de los sistemas productivos de una empresa que es gigante. Y vamos a partir obviamente con Oscar Godoy, representa como Product Manager y también líder del proyecto ALEGRAN. Y lo primero, Oscar, que a uno le llama la atención es ¿por qué decidieron un proyecto tan importante, tan relevante para ustedes, el hacerlo con la educación, vincularse a una institución de educación superior, técnico, profesional? Bueno, para poder responder a esa consulta, creo que es necesario, tal vez, entrar en contexto de qué es lo que es el Grupo ALEGRAN y también qué lo motiva a hacer esto. El Grupo ALEGRAN, como tú bien lo decías, tiene presencia en más de 180 países. Solamente para tomar algo de dimensiones, acá en Chile tenemos alrededor de 12.000 productos distintos que van desde un transformador hasta un falso polo, un enchufe que es tal vez por una de las marcas que más se conoce, que es Betty Chino. Y en esto, ya hace algunos años, el Grupo ALEGRAN tiene un concepto que trata de aplicar a todo su quehacer, que se denomina el Improving Lives y que es, ¿no es cierto?, el Mejorando Vidas. Y uno de los aspectos para poder mejorar la vida tiene que ver, hay distintos ejes que se llevan por el RCE de la Corporativo del Grupo ALEGRAN, es la economía circular. Entonces, en esto, la pregunta es cómo somos sustentables. o sostenibles, disculpen. Y cuando vemos este concepto, el sostenible tiene que ver con cómo hacemos nuestro quehacer ahora, pero sin afectar a las generaciones futuras. Entonces, en esto tenemos una serie de productos que ayudan a mejorar la vida de las personas, responden al aspecto green con ahorro de energía, inteligente, poder comandar cosas a distancia, que no avisen, pero, ¿qué pasa con el packaging? O sea, debemos dar una solución integral. Y ahí es donde viene este desafío. Esto, como les he explicado, viene a nivel corporativo, o sea, para las distintas filiales que tiene el Grupo ALEGRAN. Y nos llegó también acá a nosotros. Entonces, cuando tomamos esto, nos llegó la noticia, dijimos, bueno, ¿qué es lo que hacemos? Y ahí, la verdad que lo primero que nosotros tomamos en cuenta o quién podía ayudarnos en esto era INACAP. Y ahí, en el fondo, aparece Sede Apoquindo, aparece Sede Santiago Sur. Yo les había presentado a Polet, también al profesor Mauricio Lizama, y me tomo la respuesta de Oscar para preguntarle al profesor, ¿ahí entraron ustedes a vincularse con esa necesidad o ese dolor que manifestaba la empresa? Porque, además, es una empresa que quería entrar a ese desafío de la sustentabilidad, además con un packaging, que es un envoltorio, básicamente, de un producto. Fue desafiante, efectivamente, un poco intimidador, tal vez, al principio. Sin duda, era algo que no habíamos hecho nosotros como equipo, pero tremendamente interesante porque hay un dicho que lo expresa muy bien. Hay momentos en que se junta el hambre y las ganas de comer. ¿Ah, lo han escuchado? Y creo que en este caso se dio esa instancia precisamente porque el tema de la aproximación al mundo sustentable y sostenible para nosotros era muy relevante dado lo que estábamos haciendo. y, además, nos permitía poder desarrollar un poco esto que estábamos haciendo también, que era el trabajo colaborativo. Y, además, nos permitió tomar un equipo multidisciplinario donde pudimos combinar entre un equipo de profesores y poder invitar a alumnos y participar al currículum de alguna manera para enfrentar este proyecto. Creo, además, que se dio una sintonía súper interesante con Legrand en términos de la manera en que trabajamos. Ellos entendieron muy bien este concepto colaborativo y creo que participaron de manera muy activa en el desarrollo del resultado final. Construimos un modelo en el que el alumno que hizo la práctica ahora quedó trabajando y trabaja para nosotros de manera ya profesional. Es un tremendo trabajo, un tremendo logro. Colette, primero, felicitarte por participar de un proyecto que, además, se transforma en un modelo que llegamos a conversar con el profesor también de esto. ¿Quién te incentivó? ¿Cómo entraste a este desafío y qué significó para ti? El que me incentivó fue un profesor de Santiago Sur del área de diseño que es Daniel Gana y la profesora Paola Araya, si no me equivoco, ¿qué era lo que yo? Sí. Sí. Ellos dos, bueno, eran mis profesores en Santiago Sur y un día llegaron y empezaron, o sea, yo estaba con el profe Daniel hablando de unos trabajos y empezaron a hablar sobre el proyecto y ahí me invitaron. Me dijeron, o sea, empezaron a decir también que era una empresa grande, igual era complicado al principio, pero de ahí surgió como la idea de que entrara un alumno en práctica al grupo de profesores que estaba trabajando en un proyecto y de ahí se lo hizo. ¿Por qué te pregunto quién te motivó? Porque los profesores son fundamentales en el proceso de formación de los estudiantes y qué significó para ti ahora el resultado? Porque, te lo decía fuera de la grabación, bueno, ahora va a ir a una tienda comercial, va a ir al retail, y van a necesitar, por ejemplo, cambiar el enchufe de tu casa y vaya a buscar la marca, vaya a ver el envase, vas a ver que atrás hay un logo que dice Inacap, Legrand, innovación, trabajo colaborativo. ¿Qué significa ese resultado para ti? Porque son dos millones al año cercanos de envoltorios plásticos reemplazados por algo más sustentable. O sea, es un logro partiendo porque igual, para una persona que, como yo, tiene 22 años y llegar a trabajar con una empresa que es gigante, por decirlo así, es un logro. Y te cambian las perspectivas también, sobre todo, cuando vayas a buscar trabajo, esto, ponerlo en el currículum, vale, y vale mucho, María José. Nosotros queremos representar con Polet los logros, los desafíos, pero también cómo se impacta desde la educación técnica esta vinculación en círculo virtuoso con Legrán, en este caso, con las empresas. Es potente lo que se logra. Es muy potente y hoy día vemos un ejemplo precioso que hoy día puede ser un gran ejemplo para todo lo que hacemos en Inacap con una empresa, con un grupo de docentes, con un grupo de estudiantes. Pero la verdad es que esto que hacemos lo estamos haciendo en todo Inacap de Arica a Punta Arena porque nuestra vocación ahí decía se junta el hambre con las ganas de comer. Yo digo, también se junta la vocación con la necesidad y es por eso que para Inacap la vinculación con las empresas, con las distintas industrias es relevante porque eso es lo que queremos. Queremos que alguien diga yo vengo a Inacap porque tengo una vocación, un entendimiento con Inacap desde hace 20 años o más que se ha generado confianza, que se han generado puentes y eso ocurre porque lo que tenemos en Inacap son tremendas fortalezas. Por una parte tenemos la fortaleza de estar en todo Chile de entender y hacernos cargo de las principales vocaciones económicas del país. Pero tenemos otra o no, pero además tenemos otra gran fortaleza que son nuestros docentes y nuestros estudiantes. Sin docentes esto no es posible. ¿Qué hacemos acá en Crea Inacap? Crea Inacap es un concepto importante que incorpora toda la innovación y todo el emprendimiento que Inacap desarrolla con sus docentes y estudiantes. Incorpora entornos, entornos físicos como el Fab Lab, como Crea Empresas, pero también incorpora un programa tan relevante como la fábrica 4.0 que es donde se ha desarrollado este proyecto virtuoso que termina con algo tan valioso como encontrarse con un packaging que ahora va a ser sustentable, un packaging que tiene atrás el logo Inacap, el logo por supuesto de la empresa con innovación donde al menos dos millones de nuevos envoltorios van a ser biodegradables y van a ser tan amigables con el entorno. Y donde Inacap pone la experiencia de los docentes pero también el talento de los futuros profesionales que se están formando. Oscar, y en ese sentido el desafío como empresa yo lo decía al inicio es que ustedes se enfrentaron a varias complejidades primero porque vienen de mundos distintos el mundo de la empresa el mundo de la educación y son lenguajes muy complejos y muy distintos. ¿Qué significó esto en términos concretos de trabajo? La solución la verdad que tenía varias dimensiones porque nosotros dentro de lo que va en el producto que va con este packaging son productos que llevan que primero el envase los debe cuidar no los debe rayar por ejemplo lo que son las terminaciones pero además tiene que tener aspectos de que durabilidad porque lleva tornillos lleva ahí enchufes son elementos que por sí solos si se manipulan mal ¿no es cierto? podría romperlo. hay otros aspectos obviamente los aspectos comerciales de la marca el nombre la descripción no sé el código de barra pero además hay otro aspecto que es legal y que tiene que ver con el código QR por ejemplo el ACET que es obligatorio para cualquier empresa eléctrica que comercialice ese tipo de productos lo debe tener entonces tenía estos aspectos que la solución primero debía debía responder a cada uno a cada uno de ellos que fuera transparente algo tal vez simple pero claro cómo distinguimos una placa blanca de una marfil entonces debía tener todas esas propiedades y adicional a eso para hacerlo tal vez un poco más cuesta arriba queríamos también que la solución fuera acá en plaza o sea que fuera ojalá encontrada acá en Chile entonces fue un enorme desafío que cada uno de estos aspectos se fuera se fuera cumpliendo y esa fue claramente la labor de los docentes con los alumnos profesor y en ese mismo sentido cuánto tiempo se demoraron y cómo trabajaron el tema que es muy importante que también se lo voy a preguntar a Paulette cómo trabajaron la motivación súper interesante la pregunta que hace Cristian porque la verdad la manera de abordarlo tiene que ver mucho con el proceso que estábamos nosotros viviendo como equipo que tiene que ver con abordar desde la academia temáticas que tienen que ver con el tema empresarial pero de una manera un poco distinta a la que tal vez se hubiese enfrentado una empresa que contrata como tú dijiste a una agencia que le resuelve el problema porque lo vimos desde el punto de vista académico que es distinto y eso significó tal vez un poco más de tiempo pero yo persigo y ahí tal vez Oscar es muy importante que lo corrobore o lo comente sentí que fue muy orgánico el paso o el proceso no fue lento porque fuimos capaces de separar el tema curricular se manejaba de manera paralelo y el tema de desarrollo del proyecto propiamente tal estaba trabajado por un equipo que estaba dedicado a esa solución pero con una lógica muy académica que significó en este caso particular nosotros desarrollamos un modelo para aproximarnos a una solución de este tipo donde el diagnóstico fue muy importante del dolor que transmitía Legrán en torno al requerimiento que habría sido tal vez mucho más fácil decir cambiemos el material del envase y ya está y aquí hay las posibilidades existentes se le incorporó un elemento que se transformó en un modelo o una forma de aproximarse que no era tan evidente en solo cambiar el envase sino que y de hecho lo definimos en una propuesta de valor que es muy bonita que dice no estamos cambiando solo el envase estamos cambiando la forma de comprar y que tiene que ver con un tema educacional eso tal vez no se habría logrado de la misma manera si se toma desde afuera desde una agencia Sí, claro y complementando lo que dice el docente también la comunicación fue clave o sea nos reunimos una serie muchas veces teníamos un programa de reuniones en donde tal vez lo más interesante es de que la parte de INACAP nos exponía distintas visiones y Polet como parte de este proyecto ¿cómo desarrollaste también esas habilidades? porque hay muchas cosas que uno va aprendiendo a través de este tipo de iniciativas de fábrica 4.0 pero ¿cómo desarrollaste la motivación para seguir adelante? sobre todo con tantas reuniones para uno que es joven a veces el tiempo es fundamental pero tú le dedicaste tiempo también a esto y tuvo un resultado entonces ¿cómo cambia también tu visión de las cosas tus proyecciones a futuro con trabajos como este? o sea yo siento que la motivación que teníamos era de que era todo trabajo colaborativo no era como o sea no era individual o sea era individual pero también teníamos el apoyo de los profes en ese sentido de que por ejemplo si nosotros nos equivocábamos en algo estaban ellos también cuando teníamos como esa relación bilateral también con Legrand que era como recibir y dar información siento que también era como una motivación porque no se sentía pesado el trabajo y profesor Polet nada sería posible si tampoco está detrás la confianza y para mí es súper importante la confianza porque que una empresa confíe en que futuros talentos o estudiantes de la educación superior técnico profesional se sumen a un desafío tan importante si no hay confianza no se logra entonces ahí también es importante ese mensaje de confiar en que la empresa deposite sus dolores a través de una solución que se la pueden encontrar incluso estudiantes y profesores María José la confianza probablemente es uno de los elementos que hoy día genera primero escaso y el valor de la escasez en un mundo con el que estamos es relevante escaso porque tal vez hemos llegado a una sociedad donde justamente lo que busca es generar desconfianza y eso es lo que ha ido ocurriendo ¿qué es lo que buscamos en Inacap tempranamente? en primer lugar que haya una confianza plena del estudiante con Inacap desde el momento que entra nosotros queremos y necesitamos responder a esa confianza del estudiante en Inacap y nosotros le proponemos un modelo educativo a los estudiantes y eso es probablemente lo que seduce a los 100.000 estudiantes que vienen a Inacap y ese modelo educativo hoy día aquí estamos viendo un ejemplo muy virtuoso de cómo se lleva a cabo porque es un modelo educativo que busca tener a la empresa tempranamente al sector productivo a los docentes y a nuestros estudiantes integrados colaborando este es un modelo que se replica en otros países la presencia o las filiales que ustedes tienen a lo largo del mundo ¿se replica el trabajar con la vocación superior tenida profesional? es un caso de éxito esto internamente dentro de Legrand porque no existen muchos casos en donde esté unido lo que es el grupo Legrand con la academia y nunca pensamos al final la respuesta que esto iba a tener al interior de Legrand y como lo decía esto ha sido un caso de éxito y se espera poder replicar también en otros países en donde el grupo Legrand tiene presencia profesor dos preguntas cortitas la primera ¿qué siente al tener alumnos que se sienten realizados o satisfechos por un lado y la segunda este modelo que se consolida y además vamos por más con Legrand le hice como tres preguntas pero yo creo que no me las va a contestar nos quedan 182 países que visitar así que hay que ir juntando ganas ¿no? super bien bueno escuchar a Polet que de alguna manera simboliza lo que son los alumnos tiene mucho que ver con este sentido de la vocación de hacer clases uno hace clases porque quiere cambiar el mundo de alguna forma y cambiar el mundo es a través de los chicos y cuando uno siente que esa semilla como dijiste tú que uno siembra tiene un resultado es tremendamente gratificante porque de alguna forma te estás proyectando a través de ellos en algo que si bien uno viene de retirada tal vez en el mundo del hacer ellos van de entrada entonces perpetua ese camino creativo innovador y de desarrollo o sea es un mejor mundo ¿y el modelo? mira eso es muy muy relevante porque aquí surgió la posibilidad de desarrollar un modelo que tiene que ver con algo que nosotros creemos que sirve para todos es como es un modelo que se llama MADI que es una matriz direccionada a innovación que lo que permite es diagnosticar lo que a alguien le duele o a una empresa necesita o eventualmente a veces cree que necesita porque muchas veces uno llega pensando en que esta es mi necesidad pero en realidad el tema se amplía o se enriquece más bien y este modelo lo que hace es precisamente enriquecer es hacerle el doble clic a esto para convertirlo en un elemento que tiene un impacto mucho mayor entonces es un modelo que nosotros estamos muy convencidos si uno no está convencido ¿quién no? que es perfecto y seguimos trabajando para que impactemos más desde la educación técnico profesional a través de por ejemplo Crea Inacap Fábrica 4.0 muchas gracias por venir y nos vemos en un próximo capítulo de Evolución Tepec que estén muy bien gracias sin duda es un tremendo desafío para nuestros docentes poder impregnar el sello tecnológico e innovador en nuestros estudiantes y qué mejor que hacerlo con una actividad práctica en donde un cliente como Legrand plantea un desafío en donde nuestros estudiantes han podido ejercer toda su creatividad e innovación en el desarrollo de una solución felicitaciones a todos los docentes de nuestra sede y por supuesto a nuestros estudiantes queremos felicitar a todos los estudiantes que participaron en esta iniciativa queremos felicitar también a todos los docentes que pusieron empeño y cariño para hacer que este proyecto fuera posible y por supuesto felicitar también a la empresa que ha sido un gran socio junto a INACAP para poder sacar adelante esta iniciativa en Evolución TP te contaremos cómo INACAP trabaja para cumplir los sueños de miles de estudiantes no te pierdas Evolución TP encuéntranos en nuestro canal de YouTube ¡Gracias! 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 ¡Gracias!